Gracias, Edisandra. A esta hora establecemos un contacto con el Palacio de Miraflores, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne con la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Nuestro compañero Luis Araujo nos ofrece los detalles. Adelante, Luis, te escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengan todos los usuarios y usuarias venezolanas de televisión. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, estamos transmitiendo en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores. Ven ustedes la llegada al Palacio de Gobierno, a los intelectuales y artistas en este decimosegundo encuentro en defensa de la humanidad. Como pueden apreciar, es parte de las actividades que se realizan en nuestro país, en especial aquí en el Palacio de Gobierno, para seguir avanzando en esa recolección nacional e internacional de ideas que van fundamentando todo este proyecto histórico en defensa de la humanidad, en defensa de la soberanía de los pueblos, en defensa de la integración latinoamericana, del Caribe, en defensa de un mundo que cuente con una multipolaridad que permita avanzar en diferentes aspectos que contribuya a la liberación e independencia soberana de los pueblos. Es lo que ustedes aprecian en imágenes y nosotros vamos también a tratar en breves momentos de conversar con algunas de las autoridades de gobierno que se encuentran presentes, de los artistas intelectuales que hacen acto de llegada a aquel Palacio de Miraflores para poder conocer a detalle la importancia que tiene este proyecto. Vamos a tratar de conversar también con el profesor Faro Cosesto, por favor, si se acerca, estamos enviados para Venezolana de Televisión para que nos diga usted la importancia que tiene en este segundo, decimosegundo encuentro el aporte que se puede hacer para el pueblo venezolano y del Caribe y Latinoamérica. Bueno, lo primero que aquí están los pensadores intelectuales importantes del mundo manifestando su solidaridad con la revolución bolivariana y con la guerra no convencional y la guerra económica que está siendo sometida. No son pocas cosas estos intelectuales de primera línea que representan a sus pueblos, representan a la mayoría de los pueblos del mundo. Bueno, y aquí están, una vez más manifestándose. Y no solo firmando documentos, sino con su palabra, su ejemplo, su voz. Y van a encontrarse con el pueblo, van a encontrarse con el gobierno. Hoy, una jornada extraordinaria a lo largo del día. Ahora un foro allá en la sala José Félix Rivas, extraordinario. La propaganda bélica del imperialismo a nivel internacional pareciera generar la percepción de que el imperialismo estuviese avanzando en América Latina. Sin embargo, vemos hoy, a diferencia de hace 100 años con la Unión Soviética, cómo en cada pueblo del continente crece un movimiento soberano, independentista, que no ocurría hace 100 años. ¿Cuál es la caracterización que usted hace en este momento histórico? Bueno, no, el imperialismo no está en su mejor momento. Hoy lo decía alguno de los intelectuales, está en un momento de debilidad. Particularmente el imperialismo norteamericano está como en retroceso, pero en la crisis es un enemigo poderoso. Tiene poder financiero, poder militar. Y le interesa mucho, digamos, recoger su ámbito que considera con la doctrina de Monroy, que es el continente americano, recogerse aquí. Y por eso tiene esta ofensiva contra los pueblos. Pero los pueblos ahí están, ahí están con su lucha, con los gobiernos progresistas. Es decir, esto es una larga batalla. Como decía Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. Él diferenciaba lucha de batalla en el sentido de que la lucha es larga, complicada, compleja, permanente. Y la batalla hay que ganarla cada día. Muchísimas gracias por su participación. Trataremos de conversar con otros de los intelectuales que hacen acto de presencia aquí. Por hacer mirar flores. Y le pedimos a nuestro compañero camarógrafo que nos acompañe con estas imágenes para tratar también de conversar con el Ministro del Popular para la Comunicación e Información acerca de la importancia que tiene en este momento histórico este encuentro. Ministro, buenas noches. Estamos enviados para la Venezuela de Televisión para que nos comente la importancia estratégica en este conjunto de ideas que nuevamente potencializan la Revolución Bolivariana. Estamos muy contentos de recibir aquí en el Palacio de Gobierno, el Palacio del Pueblo, el Presidente de la República ha invitado a un conjunto de intelectuales de distintas partes del mundo. Son 35 países, perdón, 18 países representados a través de 35 intelectuales de distintos continentes que han venido a acompañarnos, han venido a reflexionar, a discutir acerca de la Revolución Bolivariana, de la coyuntura en la cual nos encontramos, de la situación de nuestra región, la situación del mundo. Así que es muy grato para nosotros poder recibir a este conjunto de compañeros y compañeras que van a interactuar en pocos instantes con el Presidente de la República. Bueno, yo creo que es todo un honor, no solamente para el gobierno, sino para el pueblo venezolano, aprovechar esta oportunidad. Forma parte de las actividades del Congreso de la Patria, este encuentro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, es el encuentro número 12, ha venido cumpliendo un papel muy importante porque nos permite incluso ir mucho más allá de nuestras fronteras en el debate acerca de la Revolución Bolivariana y su alcance y su objetivo de un mundo mejor, de la lucha por un mundo mejor. El itinerario de estas actividades y su invitación al pueblo venezolano. Sí, bueno, los compañeros y compañeras van a estar durante varios días, ya el Ministerio de la Cultura, su ministro Freddy Ñañez, van a estar informando acerca de las distintas actividades, van a visitar los estados de nuestro país, de acuerdo al perfil de cada uno de ellos. Y bueno, la invitación al pueblo venezolano a aprovechar esta oportunidad de interactuar con estos compañeros y compañeras en medio de una batalla muy dura que está dando la Revolución Bolivariana para superar las dificultades coyunturales que tenemos y crear las bases para el nuevo modelo social y productivo de nuestro país. Así que en medio de esa batalla, la batalla de las ideas también las damos y la damos de la mano de los amigos de Venezuela, de los amigos de la Revolución. Por último, esto fue una iniciativa también que nace bajo el calor y el impulso del comandante eterno Hugo Chávez. ¿De qué manera se hace presente y se percibe esa fuerza en este tipo de encuentros? Sí, el comandante Hugo Chávez tenía muy clara la visión acerca de las alianzas de la Revolución Bolivariana, de la necesidad de la inclusión, de la necesidad de la unión de las ideas, de la unión de las tareas, de los objetivos por un mundo mejor. Y lo que hoy cosechamos, toda esa red de alianzas que hay en el mundo, la visita esta que es una expresión de ese trabajo, de esa siembra del comandante Chávez, es una muy grata expresión de las conquistas que tiene la Revolución Bolivariana y también nos permite la posibilidad de reflexionar hacia nuevas circunstancias, hacia dónde debemos avanzar en términos de la alianza de quienes aspiramos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Ministro, por su tiempo. Como ustedes lo pueden apreciar, es la invitación que se realiza para que acompañen esta red de encuentros intelectuales que van a seguir aportando ideas para continuar avanzando en este proyecto de soberanía para los pueblos del mundo. El informe que tenemos es el Palacio de Miralflori, con esta retornamos con usted a los estudios. Adelante.